La Valle Bueno muchachos, General La Valle La Valle La Valle La Valle y la Madrid Vos sabés que La Valle era un general unitario, bastante ¿Jodido? Conflictivo Vos sabés que en un momento se refugian en Salta los tipos y lo fueron a buscar lo terminaron matando por el agujero de una cerradura La Valle Cuando lo fueron a buscar parece que se había desgraciado La Valle Se había asustado Se había asustado Che, ¿y cómo se sabe eso? Porque eso es lo libre de historia, ¿no está? No, pero son chumereos que siempre hay transmisiones orales que se van tanto de generación en generación y hay que lavar recogiendo ¿Cómo son los chumereos acá en los pueblos? Es como que no te lo quieren contar pero qué gracia Y mi vos sos el Jorge Ríal Arde de la Ruta Bueno, si yo soy real vos sos polino, mi hijo Si, yo soy Marcelo Andao ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Carretera Las distancias son enormes Más allá del horizonte La llanura nos espera A campo traviesa Hacia donde el sol se esconde Donde jamás pude ocultar mi corazón Pueblo chico, infierno grande Somos caballos salvajes Ya desafiamos la ley En trampa se hizo la ley ¡Ja, ja, ja! Bueno muchachos acá llegamos pronostican todo el fin de semana lluvia torrencial, eh Así que bueno Si... Si llueve nos mojamos El testimonio abajo de un techo Y traemos todo ¿Eh? Tengan cuidado con el viento Las notas Hablen a la cámara ¿Eh? Y... Vamos a tratar de salir rápido acá ¿Qué tenemos? ¿Vikingo vos? Y yo viste que dependo Dependo del clima Porque en la plaza Me voy a ahogar en la plaza Claro ¿Sabés qué? No me importa Me voy a otro lugar Y además en esta plaza Lo que pasa es que tenés que pedir permiso Para sentarte ¿Permiso para qué? Tenés que pedir permiso municipal Yo voy desplanto con la piñada donde sea De guapo nomás Esa vikingo, eh Ahí vamos ¿Pendejo vos? ¿Tenés ovnis hoy? Sí Y me mandás a un cementerio La me estás cargando Jorge ¿Por qué cementerio? Por favor Y mira, venimos a buscar una noticia Medea complicada A ver En el año 77 Empezaron a aparecer en las costas de la valle Cuerpos no identificados A ver, en la dictadura Esos cuerpos los enterraron acá en el cementerio de la valle Y quedaron ahí sin identificar Durante 28 años Es decir que del 77 hasta el 2005 Nadie supo quiénes eran Ah, eso fue noticia nacional Eso fue noticia nacional, salió en todos lados Sí, sí, claro Bueno, cuestión que después de Aparecieron en el agua por los vuelos de la mola Claro Y en la corriente del río, la que los trae Sí, los arrastraban y quedaban en la orilla Claro Bueno, la cuestión es que después de un trabajo de antropólogos forenses Descubrieron que esos cuerpos tenían un origen, digamos Y eran de, no sé si se acuerdan a Azucena Villaflor Sí, ¿cómo era? La primera fundadora de madre Presidenta de Madres Bueno, uno de esos cuerpos era de ella Y otros dos eran de dos monjas francesas Que le habían ayudado a Azucena en todo lo que es el material Se cena la vida de Bianca Tu Sabastín, ¿no? La imagen era bueno, un chico diplomático y todo eso Exactamente Así que vamos a ver y conseguimos Bueno, pues picante, picante ¿Van a hablar de eso, Laucha? Y ese es mi miedo, Jorge, porque no se anima mucho a soltar la lengua acá Entonces me da miedo Bueno, no vuelvas sin testimonio, ya sabés No, algo te traigo, pero va a estar complicado Dale, Luco Yo tengo una hostería Un hostal con posada, con restaurant Vamos a ver qué onda, porque dice que tiene muchas recetas originales Bien ¡Vos, Cosca! Hey, Juan ¡Cosca! Dejalo, dejalo, no lo despiertes Estamos hartos, estamos hartos Dejalo, no lo despiertes, dejalo Me ha liquidado Dejalo, vamos, porque yo... Vikingo, decime dónde te bajo vos Sí, mirá, acá en la vuelta A ver, en el pechito me planto ahí Y a ver si viene la Municipalidad a sacarlo Dale, bajá las cosas Sí, dale Y tratás de no entrarle todo el salame, porque estás bastante gordito ya Si no sabés cómo tengo el colesterol Dale, dale, loco Vamos Espero que bajen las cosas, dale Suerte, chicas Dale, Vicky Cuidate Estás cada vez más loco Vos sabés que esto es mierda Es que el día de acá Sí ¿Y pero qué le vamos a poner? ¿Con pan blanco? ¿Tostaba con pan blanco? Una fruta Adiós Chao, Vicky Pero es para hacerse unas picaditas Es para hacerse unas picaditas Es para hacerse unas picaditas Está muy bien Está muy bien Bueno Campeón Vaya a trabajar Te voy a sacrificar un poco Qué mal que le ha pasado a vos Acá es? Sí Este es Muy bien Hasta luego ¿Vos también bajás con él? Yo me bajo acá Ah, dejaron un poco las piedras Bien podrido estar acá arriba Sí Tranquil, te dicen, dale La pasan hablando todos Lo tuyo, Lochita, ¿dónde es? Y dejame en la otra cuadra Que ya encaro ahí para el cementerio No te vengas sin testimonio Si no te quieren hablar No, no, no Porque si no te hablan La nota es buena Nadie quiere hablar del tema Y mostrás todo, ¿eh? No, vos quedate tranquilo Que yo lo consigo Dale, loquito Acá, acá Dejame acá la esquina Dale, Che Bueno, ¿con Cosca qué hace? No, ahora lo regalo Nos vemos Hola, Guille ¿Qué haces? ¿Podés hablar un segundo? No, mal Mal, estamos todos muy cansados y... No, no, no me quejo No, no es una queja Lo único que yo... Hace un mes y medio No veo a mi familia Y yo no puedo estar cuidando a los pibes, ¿eh? Lo tengo a jugar él y acá atrás Que está reventado Hace cuatro fines de semana Que viene saliendo como... Está bien, bueno, yo si es por mí Que este fin de semana no salga Pero yo no puedo andar Haciendo de niñero, Guille Bueno, arreglalo vos Arreglalo vos, dale Arreglalo vos, dale Dale, dale Chao, ahora sí Chao ¿Sabes lo que quiero decir? Lo único que quiero decir 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 En Santa María Group Desarrollamos con nuestros propios Recursos humanos Y materiales Todos los procesos Captura Procesamiento Y distribución Operamos en el puerto de General Lavalle Y en nuestras tres plantas Procesamos más de 7000 toneladas De pescado al año Con el fin de satisfacer Las necesidades del mercado internacional Y más de 3000 toneladas Para el mercado interno Contamos con una flota propia De 8 barcos de pesca Y 10 barcos de terceros En Puerto Lavalle Además de 150 lanchas artesanales Que nos proveen de materia prima Santa María Group Nosotros pescamos Producimos Congelamos Y exportamos Nuestros productos Desde que En Southern En Estados Unidos En Estados Unidos Estar De 20 de diciembre Gracias.